El Senado mexicano aprobó este 19 de noviembre la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que legaliza el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana bajo control federal. Con la oposición del derechista Partido Acción Nacional PAN, el Senado avaló con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, crear el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, además de reformar la Ley General de Salud y el Código Penal que prohibían el consumo lúdico. Aunque aún falta la aprobación de la Cámara de Diputados, esta legislación colocaría a México como el tercer país después de Uruguay y Canadá que regula el cannabis recreativo a nivel federal. En esta ocasión, los legisladores cumplen con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el año pasado declaró inconstitucional la prohibición absoluta de la marihuana lúdica. Las reformas permitirán poseer hasta ocho plantas por domicilio, autorizará alimentos y derivados con cannabis no psicoactivo, otorgará licencias para siembra, cultivo y cosecha y garantiza el consumo privado de marihuana sin menores de edad presentes. La legislación aún contempla sanciones penales para la posesión de más de 200 gramos de cannabis y multas por portar entre 28 y 200 gramos. La Suprema Corte había ordenado al Congreso mexicano regular el uso recreativo de la marihuana antes del 30 de abril de 2020, pero los legisladores pidieron una prórroga por la pandemia y el plazo definitivo se movió hasta el 15 de diciembre.